...que está destinada a los más pequeños, a los jóvenes, a las familias, a los vecinos de Tres Cantos y a todos aquellos visitantes que quieran pasarse por nuestra ciudad a tener un punto de encuentro, de diversión, como van a ser las fiestas. Vamos a tener una programación, está enfocada las actuaciones en el recinto ferial, vamos a tener tres escenarios, escenario joven, escenario orquesta y escenario principal, como muy bien saben y si no lo pueden consultar en la web o en la revista 365.es, tendremos la actuación para los jóvenes de Funzo & Baby Load, es un grupo muy demandado por ellos y a tenor de su feedback están encantados, con lo cual estamos muy satisfechos. También tenemos la actuación de Ana Guerra y el domingo la actuación de Funambulista. Con estas tres actuaciones creemos que cumplimos el abanico de público que tenemos en Tres Cantos. También la participación ciudadana es muy importante. Nuestras asociaciones, nuestras agrupaciones, coros, se preparan durante el año para trasladar a sus vecinos en estas fechas tan señaladas, en estas fechas que son momentos de encuentro, actuaciones especiales y también para que se les conozcan y que sepan el trabajo que desarrollan por y para su ciudad. Tenemos también, como no, el circalle. En Tres Cantos defendemos y difundimos este patrimonio inmaterial que es el circo. Es la séptima edición y en las calles, plazas de Tres Cantos van a tener las actuaciones en las familias para que puedan ir a disfrutar de este arte circense. También, no quiero que se me olvide, nuestra cultura sanjuanesca está muy marcada con la hoguera, que es con el inicio de las fiestas, el día 23, la noche del 23, en la Plaza de la Familia. Están invitados todos ustedes para que quememos todo aquello que no queremos, disfrutemos de esa cultura sanjuanesca. Habrá actuaciones en el momento de la hoguera y también otro punto importante de la cultura sanjuanesca son los fuegos artificiales, los fuegos que hacen que el domingo sea un día muy especial, tanto para tricantinos como para no tricantinos. Tenemos visitantes de muchísimos municipios, miles de personas que vienen a disfrutar de ese espectáculo de música, fuego en el lago, en un marco incomparable que es nuestro parque central. Allí vamos a disfrutar de un espectáculo denominado Resplandor, hecho ad hoc, para nuestra ciudad. Y bueno, acabarían las fiestas en lunes, un día que es para los más peques, con atracciones a mitad de precio y para ya ir despidiéndonos por este año de lo que espero y deseo sean unas fiestas de reencuentro, unas fiestas de la ilusión después de dos años que hemos sido privados de ellas. Nos hablaba de...